El 2020 Right Livelihood Award Laureates es el anuncio de los ganadores de los premios Nobel Alternativos presentados por la Fundación Sueca Right Livelihood Award desde Berlín. Este año se ha galardonado a la abogada nicaragüense Loti Cunningham-Ren por su defensa de los derechos de los indígenas en Nicaragua, a Alex Bialyatsky por su lucha en favor de la democracia en Bielorrusia, a la iranina Rimsotude, que trabaja contra la represión en Irán, y al estadounidense Bryan Stevenson por su lucha contra el racismo judicial en Estados Unidos. Ole von Wuskuhl, director ejecutivo de Right Livelihood, destacó que cada uno de ellos son ejemplo de inspiración de distintas formas de coraje y compromiso personal en un mundo marcado por las crecientes amenazas sobre la democracia, añadió. Me siento honrada, humilde y conmovida por este reconocimiento. Cunningham-Ren, abogada y ambientalista del Grupo Indígena Miskito, recibirá el premio por su incansable dedicación a la protección de los territorios y las comunidades indígenas frente a la explotación y el saqueo. Entre estas agresiones, recuerda, la Fundación destaca en el Gran Canal Interoceánico, un plan del gobierno nicaragüense financiado por China para conectar los océanos Atlántico y Pacífico. La iranizotudea, abogada y actualmente cumpliendo una larga condena por denunciar el sistema judicial iraní, lo recibirá en reconocimiento al valor con que defiende activistas de la oposición, mujeres y menores de edad frente al régimen represivo de Irán. El bielorruso Vialyatsky lucha por los derechos civiles de su país desde hace 30 años y en 1996 fundó el Centro de Derechos Humanos Vyazna Misk en apoyo a los presos políticos. Se trata de uno de los máximos exponentes de la lucha contra el régimen autoritario de Alexander Lukashenko. Mientras que al estadounidense Stevenson se le reconoce su esfuerzo por la reconciliación racial desde su posición de fundador de la Organización Iniciativa por una Justicia Igualitaria, en ella lleva décadas defendiendo afroamericanos atrapados en el corredor de la muerte. La entrega de los galardones será el próximo 3 de diciembre en formato virtual y coordinado desde la sede de la Fundación Inestocolmán.